Bienvenidos a un nuevo video de Mercado de Fichajes y Noticias del Fútbol Boliviano, esto es Fútbol Hicks, ¡comencemos! Comenzaremos hablando del Tigre, hasta la fecha no hay director técnico, ya pasó más de un mes de lo que se suspendió el torneo boliviano, y el Tigre sigue sin encontrar un director técnico, de momento no hay renovaciones, no hay fichajes que sean pedidos por el nuevo estratega para encarar de cierta forma la temporada 2023, entre los nombres que se manejaron fueron Miguel Ángel Portugal, o el técnico que estuvo en Bolívar, Hoyos, y la molestia de los hinchas ya empieza a notarse, porque se está pasando el tiempo, como digo, no hay transferencias hacia el Tigre, no se sabe qué equipo va a ser el que va a presentar The Strongest para el siguiente año, y pasa el tiempo, no hay entrenador, y el mercado de fichajes cada vez está más movido. Ahora pasamos a hablar de Guavirá, Kevin Mina y la dirigencia del conjunto azucarero, llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato, porque tiene un año más asvinculado hasta diciembre del 2023, por lo que el delantero ecuatoriano pasa a ser agente libre, y el conjunto de Montero libera un cupo extranjero para los fichajes de esta temporada. Pasamos a hablar del Bolívar, la anterior semana se habló de la posible llegada del arquero uruguayo Dawson, proveniente del Peñarol, hacia la Academia Paseña, pero ahora es oficial, el arquero no llegará al Bolívar, porque había otro equipo interesado en contar con el jugador, con el arquero en este caso, que es el Deportivo Cali, el equipo colombiano ya se movió, se movilizó más que el Bolívar, y ya tiene contrato, ya ofreció contrato al jugador uruguayo, y el arquero parece que lo más seguro es que se vista de verde y blanco, con el Deportivo Cali de Colombia. Ahora pasamos a hablar del Royal Party, el jugador Marvin Bejarano renovó con el cuadro inmobiliario para la temporada 2023. La U de Vinto estaría interesada en contratar al jugador Joaquín Lencinas de Atlético Palma Flor, el jugador es argentino, ¿qué les parece si llega Joaquín Lencinas al conjunto de la U de Vinto? Ayer en la noche se jugó el partido de vuelta por el repechaje, para ver si la U de Sucre se mantenía en primera división, o Gran Mamoré logró el ascenso. En el partido de ida, el equipo de Beni había vencido por 3 a 0, y en la vuelta fue el mismo resultado, 3 a 0 de visita, con un global de 6 a 0 totalmente superior al equipo de universitario. Gran Mamoré está en primera división, ahora el equipo de Mamoré, hace que Beni vuelva a tener un equipo en la primera división, en el fútbol profesional boliviano, y un dato interesante es que el arquero Juan Carlos Robles, es el jugador con más ascensos en el fútbol boliviano. El arquero tuvo el ascenso con Universitario de Sucre en el año 2005, 2017 con Aurora, Pá con Palma Flor en el 2019, con la U de Vinto en el 2021, y ahora con Libertad Gran Mamoré en el año 2022. Es un dato histórico, nadie logró hacer esto, nadie tiene más ascensos en el fútbol boliviano, que el arquero Juan Carlos Robles. Bien, hasta aquí el video de hoy, espero que les guste, no olviden comentar y compartir el video, nos vemos en el siguiente video de Fútbol Hicks.